Y desafortunadamente para los agrónomos porque uno preconiza una mayor paridad entre los dos cultivos, entre soja y maíz, siendo que este es un departamento maicero por tradición y nos hace falta mejorar en la rotación y la inclusión de gramíneas, maíz o sorgo, y habiendo muy buena capacidad instalada para transformar el maíz, ya sea en bioetanol o en carne, a través de producciones porcinas que tenemos en la región, aviar y también lo que es producción lechera para todo lo que es alimentos balanceados, más feedlot. En el mes de mayo, junio todavía, si hubiera habido una lluvia temprana, en ese momento había una intención del productor de aumentar el área maicera, pero a medida que se nos atrasaba la fecha de siembra, porque recordemos que hemos comenzado la siembra de maíz este año, la temprana, casi un mes más tarde que el año pasado, o por lo menos que una época óptima para la región, entonces eso afectó la cifra que usted dice, ese 6% aproximadamente inferior a lo histórico para el departamento de Río Cuarto. Este año hemos tenido las lluvias lo suficientemente repartidas en milimetraje como para tener una buena recarga del suelo y no tener un impedimento para entrar con las máquinas. Eso ha sido una ventaja porque si bien arrancamos más tarde, en la siembra de maíz tampoco tuvimos muchos días parados por falta de piso, es decir, el trabajar con una condición de piso ineseable genera una compactación que luego se va a traducir en una menor porosidad, esa menor porosidad significa que el agua va a infiltrar luego más lentamente, escurre más, se aprovecha menos, y bueno, son condiciones predisponentes a la erosión. Es decir, que todo eso en general podemos decir que el año viene bastante bien porque además las expectativas para los próximos meses también son en general bastante buenas, o sea que de no tener alguna contingencia muy severa, creo que el año se presenta bien para lo que es la campaña de cosecha gruesa.